En más, el tema de la extorsión es una palabra que muchos vinculan con la forma en que proceden algunos policías mexicanos. Hay denuncias de que un indeterminado número de agentes están llevando a sus bolsillos miles y miles de dólares por concepto de extorsiones y sobornos. Jorge Fregoso desde Tijuana nos explica. Tony Navarro es uno de los pocos que se atreven a decir que han sido extorsionados por policías en las carreteras de México. Es una mala experiencia que ha tenido en varias ocasiones. Nos paramos ahí y nos paró el policía y nos pidió 20 dólares. Nos pidió 100. Dijimos que no lo teníamos y le dimos 20 y no se dos. Un estudio de la Cámara de Diputados en México indica que en una temporada vacacional, los turistas procedentes de Estados Unidos gastan en promedio 3 mil millones de dólares. Entre 2 y 3 por ciento es para pagar extorsiones. Algo así como 75 millones de dólares en sobornos. Son millones y millones y millones de pesos. Y no nada más, principalmente en épocas como la actual, Semana Santa, Navidad, vacaciones de los hijos. Sí se da, pero igual no hay sanción, no se sanciona a nadie. Este comportamiento de los agentes policíacos es un fuerte inhibidor para que muchos dejen de venir a México. Se encarga precisamente de estar a la casa de autos con placas americanas o con algún pretexto para algo de que hay un reporte de que este carro está robado. Autoridades policíacas aseguran que este comportamiento ha ido a la baja debido a que han incrementado los sueldos de los policías y porque un señalamiento de este tipo los puede llevar a la cárcel. Los agentes policíacos que encabezan los operativos de protección a turistas durante esta Semana Santa aseguran que las cosas han cambiado. Si el hecho se llega a consumar, incurre en un delito y se pone a disposición del Ministerio Público. El secreto a voces mantiene alerta a los viajeros que solo esperan a ser víctimas de los malos policías. En Tijuana, Jorge Fregoso, Noticias Univisión.